¡Ojo, ojo, ojo! ¡Buena! ¡Y os vemos! Bueno, bienvenidos todos a este directo Como decía, vamos con el Arsenal Vale, un día más Y bueno, quedan 11 partidos de Premier Está por ahí la Europa League No sé exactamente si va a ser el final Pero bueno Puede que haya un episodio más O no, no sé, vamos a estar en directo Y bueno, son 11 partidos de Premier No estamos en la FA Cup Ya ganamos la Carabao Cup Así que bueno, son 11 partidos Y 13 Con esa primera eliminatoria contra la Sondoria de Europa League La eliminatoria realmente Y a partir de ahí, pues ya, lo que vamos avanzando en la Europa League Es los partidos de más que puedan ir llegando Queda un episodio hoy, yo creo, muy interesante Rivales potentes en Liga todavía Manchester City Vemos a Liverpool El Everton también puede darnos problemas Creo que el West Ham también Puede ser un partido muy interesante Y como veis, bueno, tampoco quedan Muchos partidos contra equipos del Big Six Solo un par de ellos El Everton, West Ham No sé, un nivel un poco inferior Pero que también pueden darnos problemas Y por último la Europa League, ¿no? Que, bueno Vamos a ir jugándola Y a ver A ver cómo avanza esta Europa League Así que yo creo que sí Yo creo que hoy puede ser el día Que acabemos esta Esta primera temporada Con el Arsenal Que como sabéis Como mínimo Tendrá dos Y seguramente tenga dos Seguramente sean dos Ya veremos eso Comenzamos contra el Leeds United ¿Vale? Hay tiempo de descanso Más que de sobra Para el siguiente partido de Europa League Que será contra el... De la Sampdoria Y vamos a darle... Vamos a darle duro Bienvenidos a los que estáis ahora mismo en directo Gracias a los que están viendo esto resubido en YouTube Y nada Si estáis viendo lo resubido en YouTube Pues eso Gracias a los directos en Twitch Y hace que no me seguís en Twitch Y hace que no me seguís en Twitch Y hace que no me seguís en Twitch ¿Esto? Ah, ¿por qué? Porque me he puesto aquí a girar Vale, vale, vale Me había puesto aquí a girar las alineaciones, tío Vale, nada Nada, nada, nada Vale, Wami Saka está bastante, bastante cansado De jugar Mail and Niles en esa posición De la teora al derecho Y... ¿Qué más? Pues la caseta también anda bastante cansado Opciones Bueno, opciones ahí para la caseta Hay varias Como me llame en punta Martinelli Saka Wieland, incluso Vamos a tirar de... Vamos a tirar de Gabriel Martinelli Vamos a tirar de Gabriel Martinelli Eh... ¿Qué opinas que Guardiola le pide más minutos al cuarto asistente? No, no lo he visto ¿Qué pasa? Salió Guardiola... Tu Guardiola en el partido pidiéndole tiempo al... Al cuarto árbitro Bueno, pues... No sé No vi el partido Igual era merecido pedir más tiempo No lo sé No lo sé No tuve la oportunidad de ver el partido Bueno, ahora se ve la Leeds United Vamos a ver el primer partido de hoy Es contra el Leeds Que está penúltimo Pero que... Es un equipo problemático Leeds United, eh Y problemático Problemático Que se podría haber ahorrado ese gol Podríamos haber ganado 2 a 0 Dos goles de diferencia Pero no Ha marcado en el 90 Ya sin posibilidad de remontada Para nosotros ha marcado Torreira Y... Pepe Sí, Pepe Pepe no ha jugado Pepe no está bien escrito ahí en la simulación Un poco raro Ha ganado el Leicester Ha ganado el Chelsea Seguimos, yo creo En la misma situación En la Premier League Donde tenemos ese objetivo de acabar entre los cuatro primeros No es un objetivo fácil Pero lo vamos a intentar hasta el final Por supuesto Bueno, victoria contra el Leeds Para comenzar Y ahora viene ya la Europa League Venimos ya duro Y además Tenemos descanso en la Premier League Así que Serán dos partidos de Europa League consecutivos Y sin tener que preocuparnos De tener que jugar un partido de Premier Entre medias Así que... Bien, muy bien eso Como viste Madrid ayer No puedo estar muy atento al partido Porque... Juega a Juan Clos Pro Y no puedo estar muy atento al partido Pero bueno Sacó adelante un partido que... Se le puso de cara pronto Con esa autoexpulsión prácticamente De Raúl García Y luego... Luego pues tuvo algún... Algún error, ¿no? En la jugada de gol de Atleti Es... Es una jugada defendida muy mal, ¿no? Por Ramos, ¿no? Es decir Benzema hizo un doblete Kroos también dejó ese gol Pero es que no pude ver mucho el partido La verdad No os puedo hablar mucho hoy Del partido de Madrid Simplemente os puedo decir Que en Madrid Por lo visto Pues no juego tan bien Como en los anteriores partidos Cosa lógica Evidente Después de tres partidos Del máximo nivel Era imposible Seguir así, ¿no? Sobre todo Con esa tensión Eh... Y bueno pues Ayer por lo menos Consiguieron sacar el partido Consiguieron sacar un buen resultado Y ya está Creo que no hay que pedirle Mucho más en esta Este tipo de partidos Hace un mes O hace dos semanas En Madrid lo habría perdido Ayer lo ganó Eso hay que tenerlo en cuenta Bueno Eh... Ahora seguimos Si queréis hablando un poco De Madrid O de otra cosa Pero Entramos Entramos a jugar Estos octavos de final Del Europa League Contra Sampdoria Oito, eh Ojito Esto va a ser Va a ser interesante Eh... ¿Cuándo echan a Zidane? No, a Zidane Pues parece que no va a echar De hecho No, no Es que ahora Ahora mismo El equipo está bien El equipo se empieza a caer Cuando a Zidane Se le va a la cabeza Y empieza a hacer cambios Como poner a Isco de titular Poner a Marcelo de titular Ahí es cuando el equipo Se empieza a caer Pero si mantienes Este bloque titular Que está funcionando Te das entrada a Valverde Que estaba lesionado Que jugó ayer Te das entrada A Nacho Que también ha rendido bien Te das entradas a Rodrigo Te das entradas A saber cuando se recupere Eh... Creo que por ahí En Madrid va a tener Va a tener Va a estar bien Va a estar bien ¿Cuándo vienen los problemas? Gol de Mason Mount Los problemas vienen Cuando sale Marcelo Sale Isco Sale Militao Inicio no está jugando bien Pero bueno Juega arriba Si falla arriba Hay otros que pueden compensarlo Como ayer fue Benzema Pero... Pero es eso El Madrid ayer Pues... Quizá no hizo su mejor partido Pero... Consiguió sacar los 3 puntos Que... Oye, son 38 partidos de liga No siempre vas a jugar bien Y después de los partidos Que venía jugando el Madrid Pues... Yo creo que era bastante evidente Que iba a tener un bajón Y lo tuvo Y ahora la cosa es Que el equipo no sigue bajando Que mantenga al menos A un nivel O un poco superior Al del otro día Contra el Atleti Vamos a verlo Si... Si lo puede conseguir Nosotros en este momento Estamos jugando siguiendo Creo que un buen resultado Ese gol inicial de Mason Mount Ha sido bastante bueno Y este segundo gol De Alexander Lacassette Pues también es muy bueno Parece que nos vamos a ventilar A la Sampdoria Parece que nos mentiramos A la Sampdoria Sin mucho problema Gente dice que el Barça Sufrió con el Levante Pero no es así Es diferente El Barça no hacierto Ningún disparo Si, eso es lo que he leído Que el Barça tuvo Un resultado ajustado Pero que realmente El Barça podría haber ganado Por 4 o 5 goles Ojo Uff Se había quedado Completamente solo Quagliarella Y ha salvado Lennon Y ha salvado bastante Lennon Porque Un gol de la Sampdoria De visitante No me habría gustado nada No me habría gustado nada De nada Esa espalda de Guambisaca Que la cubre ahí Vale Ha llegado al Al corte Koulibaly Y sale ahora Torreira con Thomas Este es Lacassette Devuelve a Thomas Este con Mison Maun Mison Maun Mison Maun Salvador El córner Le va a poner PP Al remate No sé quién ha sido Lacassette 3 a 0 3 a 0 En esta primera parte Contra la Sampdoria Nos está saliendo todo Hay que decir Que nos está saliendo todo Nos está saliendo todo Incluso Lacassette Que es un delantero bajo Ha rematado Ha rematado un córner Y le no ha salvado Un mano Con Quagliarella Increíble Pues Muy buena primera parte Muy buen comienzo De episodio Y prácticamente Cerramos la clasificación Para cuartos Resultado Este resultado Este resultado Lo veo Lo veo muy muy favorable Y más teniendo en cuenta Que en el siguiente partido Bueno es que tenemos una semana Que no tenemos partido de Premier Entre semana Así que El equipo físicamente estará Perfecto para jugar la vuelta Yo creo que esta eliminatoria Se viene con nosotros Se va a venir Se va a venir con nosotros Esta eliminatoria Creo que me alegro Juega la Sampdoria No sé quién es No sé quién es Eme Suárez ¿Quién es? Grantero No sé quién es Con Visaka Vamos a ver Juan Visaka Que va perdiendo Vale corta El balón a PP Es con Koulibaly Juega Torreira Abre para Guamillán Sigue abriendo Para la llegada De Kieran Tierney Tiene que frenarse Retroceder Deja para Torreira Vuelve a filtrar para Tierney Que se ha salido del campo El solo Perfecto Recupera sube Juega con Koulibaly Este es Lucas Torreira Para Tomas Parti Abriendo para Juan Visaka El centro No va a llegar Guamillán El centro Creo que se ha precipitado Muchísimo Ojo que salía A presionar Koulibaly Parece que se la llevaban ¿No? Acabado llevando a la Sampdoria Covalón Lo vamos a sacar Ojo Va a caer Ojo Ojo que no duda Ojo Ojo No sé quién es Covali Que recibía Rechazado El disparo Koulibaly Y ojo que salimos a la contra Tomas Se arranca Tomas Busca el apoyo Atrás de Lucas Torreira Torreira comienza un mago Dentro del área mago Vamos Se va de uno La deja para Guamillán Y a Guamillán Queridos amigos Acaba de hacer el cuarto gol Y acaba de sentenciar La eliminatoria Entra a jugar No porque vaya a jugar Si no para que salgan los cambios Antes del saque de centro Pues mira Willock Vas a tener unos minutos Willock Eh Vas a tener unos minutos McKinney McKinney es un jugador Que me está gustando Bastante Y Martinelli Venga Martinelli La casa 7 Ha tenido un gran partido Gran partido Pero No hay oportunidades A Gabriel Martinelli Y la casa 7 Tú descansas Ha marcado dos Guárdate los demás goles Para Para el partido de vuelta Pero tampoco sé si harán Mucha falta La Sanderia no debería estar jugando Competición europea Pero lo está Por eso de los grupos Que ya hablamos hace tiempo Y bueno Está Y va a dejar de estar En octavos Tampoco va a durar mucho Arsenal 4-0 Que me he perdido Pues sí Sí Ya has perdido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga Vicento Arios Hola Bienvenidos ¿Qué tal? Vamos aquí con el Arsenal Reventando un poco la Sanderia Mira cómo juega el equipo Cómo juega el equipo Tío Espérate que no caiga el quinto Jan Con Tierney Y ahí estamos retrocediendo demasiado Y ahora lo he tirado Decide pitar el final Hemos tenido 5 tiros Y 4 goles Hemos sido muy efectivos No suele pasar Pero ya que ha pasado Vamos a aprovecharlo Y lo vamos a aprovechar Para el partido de vuelta Hacer bastantes rotaciones Y centrarnos en el de Premier Que tendremos después Pues ya no Se te ha acabado la suscripción ¿No? ¿Al Zeta será destituido hoy? ¿Y hoy por qué? ¿Por qué iba a ser destituido Al Zeta hoy? Miércoles ¿Juega el Arsenal? Si han dicho que Benzema Es el mejor jugador Por su gran palmarés Pero ese gran palmarés Es gracias a Cristiano No, lo ha dicho Solo por el palmarés De Benzema Lo ha dicho por el jugador De Benzema también Vamos a ver A ver Yo no sabría decir Si Benzema ha sido El mejor delantero francés En la historia Básicamente porque No he visto jugar a A Enriapel No lo he visto yo jugar Lo han coincidido Por épocas ¿No? Yo muy joven Pero lo está diciendo Zidane Es que No lo está diciendo cualquiera Es que lo está diciendo Zidane Zidane ¿Vale? Máxima leyenda Absoluta de Francia Con Platini ¿No? Que Zidane está diciendo Que Benzema se va a ser mejor Delantero francés En la historia Que sí Que jugará en su equipo Pero Es que no está diciendo Cualquier cosa No sé si Benzema Va a ser mejor Delantero francés De la historia No lo sé ¿Quién entraría ahí? ¿Quién entraría ahí? Yo es que De fútbol histórico No se voy a engañar No sé demasiado Pero entiendo Que Henry Entraría ahí ¿Y quién más Podría entrar en esa En esa lista? Henry Benzema ¿Quién podría ser El tercer delantero francés Que entre Que entre en esa lista? ¿Cantonard Adelantero? ¿Cuál me estoy tirando Aquí un triple Que flipase? No sé No tengo ni idea ¿Cantonard era delantero? Por cierto La música la tenía Que ir preparada Y no la había puesto Ahora sí A ver Eric Cantona ¿Qué jugaba Cantona? Sí, sí Jugaba delantero Tatiní Tatiní era delantero ¿No era centrocampista? Me había apuntado Algo así Platiní Jugaba de Platiní Autocampista Sí, Platiní Al menos eso Por el en la wikipedia Gerard Gerard Sí, sí Gerard Gerard Bueno Viene el partido La vuelta contra la Sampdoria El debate El mejor debate De los franceses De la historia Pues no sé Ciudad me ha dicho Que es el tema Top 3 seguro Top 3 seguro Bien, cambios para este partido Mira, Pepe Te vas a tomar un descanso Pepe te vas a tomar un descanso La caseta Te vas a tomar un descanso Aguameyang Te vas a tomar un descanso Ceballos está cansado Ceballos nada Wambisaka Y vas a tomar un descanso Y vas a tomar un descanso ¿Visaka o Tierney? Aguameisaka Le voy a dejar que juegue Tierney Porque la verdad que juegue Cedric No me va a aportar nada Pepe Gabriel En el centro de la defensa ¿Vale? Party 93 RSC En la media punta Que juegue Joe Willock Joe Willock Me parece una buena elección Yo creo que Weston McKinney Tiene que jugar A jugar aquí por Torreira ¿Vale? Lo voy a poner por Torreira Porque Torreira Se cansa bastante en los partidos En mi medio centro defensivo Por lo general En el Madrid No se suele cansar tanto Pero Torreira se cansa bastante Eso que tiene 85 de resistencia No es una resistencia baja Pero se cansa bastante Bueno, hemos hecho estos cambios Ozil y Ceballos Están fuera del equipo Ozil y Ceballos Con todo cariño están Yo voy a convocar aquí A mis queridos canteranos Canteranos míos Weber y Ponce Olajinka y Olobu Canteranos del Arsenal Pero bueno Vale, vamos a dejar esto así Voy a dejar a Leno Por ver si suma más porterías En batida Y poco más Tanto rear Arsenal He cambiado al equipo casi entero He cambiado al equipo casi entero Porque hemos ganado 4-0 la ida Es que Tendríamos que hacer un desastre absoluto Para que Nos elimine la Sampdoria Vaya Tendría que ser esto La peor goleada Que he sufrido en mi historia Vamos Si me elimina la Sampdoria Si me elimina la Sampdoria Cierro el canal de Twitch Dicho que no, eh Si me elimina la Sampdoria Cierro el canal de Twitch De Leal o todavía juega De Leal y será, ¿no? Si, De Leal y Bueno, si, sigue siendo futbolista Pero creo que no está jugando Con Mourinho Si, yo me vi el Lo vi hace poco el documental De All or Nothing Del Tottenham Con Mourinho De Leal y comenzó siendo Un jugador muy importante Para Mourinho No sé que habrá pasado A nivel interno Bueno, ya en el documental Se deja entrever que De Leal No sea jugador más profesional Al menos en lo que A entrenamiento se refiere Eso lo deja ver En el documental Supongo que por ahí irá la cosa Por ahí irá la cosa De por qué De Leal Y no está jugando Bueno, habéis visto los nuevos No, habrá quedado Martini No estoy haciendo ninguna cosa Aparte Habéis visto los nuevos emotes, ¿no? Nuevos emojis Mientras he conseguido Acceder a mi Kaiserslautern A la segunda En Football Manager En la realidad Va a bajar a cuarta Y desaparecer del juego Bueno, realmente no desaparece Deja de ser jugable Pero los equipos Sigue apareciendo Por ejemplo En España aparecen Los equipos de tercera división Pero no son jugables Tiene dos ligas Dos Bundesligas Dos copas Y una supercopa Está un poco en una baja Por lo que se ve El Kaiserslautern No fue el equipo este Que utilicé yo En modo carrera No, no No utilicé yo Al Kaiserslautern En un En un reto espectre El reto espectre De la permanencia, ¿no? Utilicé el reto espectre De la permanencia, ¿no? Que fue Que era un equipo Que estaba en ese momento En tercera alemana Lo metí en Bundesliga Para intentar Para intentar la permanencia No lo conseguimos Pero celebrábamos Cada victoria Como si fuese eso Una locura, ¿eh? Marcado Bucayo Saka No me imaginaba Que íbamos a ir tan sobrados Con los suplentes Contra la Sazoria, ¿eh? Esperaba un partido Mas igual Incluso esperaba perder No por 4-0 Pero esperaba incluso perder Pero ya veo que no Veo que vamos sobradísimos Veo que vamos sobradísimos Tomás No juegues Tomás No juegues ni un minuto más Vamos a sacar a Weber Aquí de media punta Esta posición no es media punta Esto no es posición de media punta Esto sí es posición de media punta Ah, vale Que Weber tiene menos 2 Vale, vale, vale Que tiene menos 2 Porque tiene la solturba Muy baja Igualmente lo voy a poner a jugar Va a jugar Weber Y el otro titular Que está ahora mismo en el campo Es Tierney Bueno, aparte de De Neno Ologu, tú de lateral ¿Cómo lo ves? Ologu de lateral Ologu de lateral Ologu de lateral Pierde 2 En las Nais Tiene 3 de pierna mala Ologu tiene 4 de pierna mala Pues mira, pues Ologu Vas a jugar a P cambiado Porque Gabriel no lo tiene Perde mucho Y Pepe Pepe también perde mucho Vale, nos quedamos así Con Ologu Vamos a Ologu Y mira, te digo más Güey, que tal a William Que tal a William Y vamos a sacar a Montes No he cambiado ni las tácticas Pero es que Para el partido que estamos jugando Ah, es verdad Es verdad No fue el Kaiserslauter No, no Fue el Kaisersruer Es verdad Es verdad Yo es solo No, no vivo solo Es yo menor de Ariel Pero eso Espero que sea menor O fue un metero Es que va a estar un cambio en el portero Prefiero sacar a Ponce He preferido sacar a Ponce Aquí De chavalito este de la cantera Y a ver si Se engancha alguna Difícil salida de Pepe ahí Maquini ha corregido Bastante bien ¿Y quién es ese? El 25 ha regalado el balón ¿Quién es? Weber Weber ha regalado un balón ahí Que quizá no había que regalar No estoy muy pendiente Debería estar más pendiente Sobre todo para ver mis suplentes ¿No? Y ver quién puede merecer Más oportunidades A Pepe hay que decir que ya le puede regalar Uy, 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 qué mal Qué mal hemos defendido eso Marca Suárez Qué nombre desconocido 1-6 1-6 el global de la eliminatoria No hay que preocuparse demasiado Por eso Weber acaba de regalar otro balón Weber Era juez de Aruna Madre mía, madre mía ¿Qué estamos haciendo? Por favor Estábamos bien, tío Estábamos bien Porque ahora Ha sido quitar a Thomas del campo Y madre mía Ha sido sacar a Thomas del campo Y ojo Está un largo para Willock Willock Atrás con McKennie Deja para Dorsal 25 Que era Weber Y Weber que ha vuelto a equivocarse Ya es costumbre Sale Pepe Sale mal Y llega Gabriel para despejar Creo que va a empatar la Sampanilla Creo que va a empatar Nimi Martínez es mejor que Lennon En el juego no En la vida real no Pero en el juego no El que se hace Eliminó al Madrid Si no me equivoco Y al Barça A un gol Un poder increíble ¿Se acuerdan de los dos suscriptores En FIFA 19? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? La permanencia me gustó bastante Este año con la simulación visual Creo que un reto espectre De la permanencia Ojo porque podría ser Bastante más interesante Que en su momento Al final eran todo simulaciones rápidas Y era muy muy difícil Ahora Aquí con la simulación visual Podemos hacer cositas Podemos hacer cositas Yo creo más interesantes Ojo ¿Os molaría? ¿Os molaría un reto así? Coger un equipo De una división inferior De varias divisiones inferiores E intentar la permanencia En la primera categoría Eso tiene que ser O en Alemania con la tercera O en Inglaterra con la cuarta Son las dos opciones No es que hay más Pero os molaría algo así Porque yo creo que puede ser Yo creo que puede ser muy divertido Y este año con la simulación visual Le tenemos más opciones Yo creo que puede ser muy divertido Ha pasado el Bayern Leverkusen Esperable Ha pasado el Hoffenheim Por goles visitantes El Villarreal le ha cascado 5 al Brujas El Leicester gana también Por goles visitantes Eliminando a la Real Sociedad Bueno, de momento En la predicción Ha fallado el Nápoles Yo creo que aquí Amoste por el Leicester Pasa el Stade Reims Pasa el Bayern de Múnich Que se carga el Paris Saint Germain Pasa el Levante Que se ha cargado el Shakhtar Bueno, el Levante Ah, vale, ya Ya no hay más Pues españoles Queda el Villarreal Y queda el Levante Esperantemente La Real ha caído Ingleses Pues queda el Leicester Que hemos visto por ahí Y queda el Leicester El Leicester y nosotros Vale Pues a ver que nos toca En cuartos, eh Bayern Hoffenheim Villarreal Leicester Stade Reims Bayern de Múnich Y Levante Firmo Un Levante Firmo Un Stade Reims Firmo Un Hoffenheim Yo creo que firmo A esos tres equipos A ver que nos queda Os mola Os mola la idea De la preferencia Puede que Puede que hagamos algo No sé que este año Uf, eh Este año Joder Estamos con muchas series Cuando acabemos Esta del Arsenal Seguramente vamos a empezar La de los cambios de posición A no ser que surja Algún reto más No, a no ser que surja Algún reto así potente Que me hagáis ¿No? De Oye, que Regalo 10 subs Si haces No sé qué Pues ahí podemos Estudiar una nueva serie Como esta ¿Que no? Pues seguramente Venga el modo carrera De cambiar su posición Fedrich Le hemos cambiado La posición al carrilero Vamos a Fedrich Bueno Algún día lo venderé Vamos Buen día Oye, sevillano ¿Tú no estabas suscrito Al canal? ¿Te acabas la suscripción? ¿O qué? ¿Cuándo hay fútbol manager? Pues No sé cuándo hay fútbol manager Tío, es que está esta serie En Madrid Chelsea De fútbol manager Ahora mismo hay cinco series Ahora mismo hay cinco Malditas series Entonces hay que ir con calma Hay que tomarse las cosas Con calma Voy a tocar Arsenal Voy a tocar Arsenal Voy a tocar Arsenal Solo me sale para regalar Si estás Para renovar la suscripción De Amazon Prime Creo que tienes que hacerlo Desde el ordenador De cierto Yo tengo que renovarla Creo mañana Dice que me caduca La sube el 19 A mí no me sale A mí no me sale Que la tengas Al resto sale Como si estuviese suscrito A ver un momento A ver un momento Un momento Ah, que sea Pepe el capitán Bueno, ya Pero menos titular Sí, sí La recomendación de que Pepe sea capitán Me parece perfecta Pero es que No es capitán No es titular Anda Vamos a reírnos Amigos Me ha tocado el Bayern de Muniz En YouTube Este modo de carrera Va súper atrasado Mira En YouTube Hay vídeos De este modo de carrera Que están programados Ya para 2021 Pero eso te lo digo todo Esa serie es secundaria ¿Vale? Las series principales Son tres Real Madrid Chelsea Inter Real Madrid va un día Chelsea Inter va a la otra Y el día que subo al Madrid Subo o Football Manager O Arsenal O sea, como están esas dos series secundarias Pues Voy subiendo Voy intercalando ¿Qué hago directo del Arsenal? Vídeos del Arsenal Hasta terminar ese directo ¿Qué hago directo del Football Manager? Vídeos del Football Manager Hasta que termine ese directo Y así es como vamos Por rachas Y ahora mismo Hay vídeos del Arsenal Programados para 2021 Así que Bueno, pues Si no Si no queréis Perderos completamente con la serie Bueno, podéis hacer una cosa O me seguís aquí en los directos O directamente os vais a YouTube Pero bueno Yo preferiría que estuviéseis aquí en directo Pues nada Pues nos ha tocado el Bayern A ver Posibilidades de eliminar al Bayern de Muniz Ahora mismo No sé Yo daría un 30% Así de primera ¿No? No me pides aquí una opinión rápida Yo diría que tenemos un 30% Y le daría un 70% al Bayern Yo creo que éramos candidatos a ganar la Europa League Hasta que cayeron de la Champions El Bayern y el PSG Claro En ese momento Las posibilidades de De ser campeones Pues bajan bastante Y ahora mismo la situación es complicada Vamos a ir así contra el Brighton Sí No voy a tocar nada Vamos con todo Vamos con todo Porque quiero más victorias Y quiero asegurar esa cuarta posición Toma cuarta posición Vamos 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Recuerdo ver Muchos empates Recuerdo ver Derrotas Por la mínima Pero que me meta un 3 a 1 el Brighton Me han metido un 3 a 1 el Brighton Me han metido un 3 a 1 el Brighton Me han dejado mal Me ha ganado huevos esto El Liverpool se distancia Tiene un partido más Cierto Ya Y si no ganamos El Liverpool se ha distanciado ya Necesitamos emoción De mucha gracia Simulación rápida Hostia ¿Cómo podríamos hacer un emoji De la simulación rápida? Logeridme ideas ¿Cómo podríamos hacerlo? Podríamos poner A lo mejor Un campo de fútbol Y que ponga por arriba Simulación En grande Para que se vea el texto Porque A ver Debemos hacer algo así Jugador Query quiere marcharse Ojo que empiezan aquí Empiezan aquí Los cachondeos estos Hugo Ponce Al Vancouver Whitecaps No me parece el mejor destino En la MLS Para que se vaya un jugador Me parece un destino Claro Pero bueno Hugo Ponce es colombiano Está por allí cerca Bueno Pero claro Si esto fuese la vida real No, no, no Sería esto No es un juego Siendo un juego Si va es ¡Suscríbete al canal!